El señor diputado Javier Preto tiene la palabra el señor diputado Javier Preto. Gracias, Presidente. Bueno, nos encontramos en un momento importante para el país, tratando este régimen de promoción de la economía del conocimiento. En función de lo que significa la industria del software en Argentina, que ha demostrado claramente el talento de los argentinos, cómo nos ha llevado a niveles destacados no sólo en el país y en Latinoamérica, sino en el mundo. Pero lo más importante que creo que es para destacar, es que estamos frente ante una política de Estado, una verdadera política de Estado. Porque este régimen es la continuidad de la ley del software, que tuvo muy buenos resultados, como se ha demostrado y como lo han manifestado los distintos diputados en la comisión y en el debate, reconociendo que a través del tiempo, en las distintas etapas que ha avanzado el software, la ley ha sido determinante como lo es o lo va a ser esta para la industria o la economía del conocimiento. Hay una palabra que es la competitividad, señor Presidente, que creo que es a lo que hay que aspirar en cada una de las actividades para tener un crecimiento sostenido. Este concepto que deberíamos tener presente en cada medida que tomemos, tenemos que trabajar con ese objetivo, ser un país competitivo, es un país que genera trabajo y es un país que genera dignidad. Y en esta economía del conocimiento tenemos enormes oportunidades, es una economía donde hay igualdad de oportunidades, donde las barreras geográficas no son limitantes y donde los argentinos de todas las regiones pueden trabajar en ella. Esta economía del conocimiento achica distancias culturales, económicas, el conocimiento y su desarrollo pueden exponenciarse en personas de realidades muy diversas. Por eso, como acá bien se dijo, achica la brecha entre la mujer y el hombre, entre los que tienen capacidades diferentes, donde allí sí lo que se distingue es la idoneidad y qué es lo que marca la diferencia. Pocas economías, señor Presidente, tienen estas características tan propias para una realidad geográfica, social y económica como la nuestra. Hay conceptos que nos parecen lejanos y que son conceptos de los cuales tenemos que tomar conocimiento y conciencia, ya que están presentes en cantidad de actos de nuestra vida cotidiana que son importantes fuentes de trabajo a nivel mundial y que las condiciones de esta industria hacen que la lejanía geográfica o distintas condiciones no sean limitantes para el desarrollo de las mismas. Esto genera una enorme posibilidad de competitividad, como dije, para nuestro país. Tenemos lo que hace falta para destacarnos y posicionarnos muy competitivamente en este sector, gran potencial humano, una actitud emprendedora, gran formación y obviamente listos para tomar un rol relevante en esta área. El concepto de la economía de conocimiento abarca varios rubros, señor Presidente, como las empresas tecnológicas, la investigación y desarrollo, la informática, la telecomunicaciones, nanotecnología, robótica e industria aeroespacial, entre otros. Por eso es que una gran oportunidad para nuestro país es esta ley, ya que son tan variados los sectores de los que se aplica este conocimiento que abarca las más diversas regiones de nuestro país. No importa de dónde se esté ubicado geográficamente, el conocimiento se expande a todas las industrias y sectores. Y asimismo, esto es de suma importancia, nos coloca en un pie de igualdad para poder competir con nuestro capital humano de manera global, haciendo que las distintas posiciones geográficas de nuestro país no sean impedimento alguno para el desarrollo. La economía de conocimiento, la innovación y la competitividad van de la mano porque su implementación deriva de la creación de más puestos de trabajo con calificaciones altas y amplias mejoras en el bienestar social. Así es como estos términos son interdependientes, debido a que no puede existir innovación sin competitividad y ni un marco competitivo sin la innovación. Para finalizar, señor Presidente, por ello que tenemos acá también en esta industria una mayor división y especialización del trabajo, haciendo que el conocimiento en materia específica sea el impulsor de nuevas ideas. Y este factor provoca que las personas mejor formadas puedan optar en una mayor cantidad de oportunidades de empleo de calidad. Esto dará lugar nuevamente a aumentos de la producción de las empresas y que éstas verán la innovación y el capital humano como herramientas con la que generar ventajas competitivas en el mercado. La economía y la transformación digital son oportunidades para expandirse, así como para generar empleo calificado en jóvenes, tanto en startups como en empresas ya consolidadas. Por tanto, la economía y el conocimiento es una de las mejores herramientas para sobreponerse a las crisis económicas. Y en definitiva, señor Presidente, esta ley es lo que nos va a permitir es marcar ese diferencial que tiene la Argentina de poder exportar talento que se ve materializado en la creatividad, en la innovación y en definitiva en la aplicación de la tecnología en la mejora de calidad de vida de todos los argentinos. Por esto es que vamos a acompañar este proyecto y por supuesto siempre mejorado con los aportes que han hecho los distintos bloques. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado Preto.